Hasta hace poco tiempo, los museos eran percibidos como lugares donde únicamente reposan objetos y memorias, y que eventualmente son visitados por los ciudadanos. Hoy en día sabemos que también son espacios dinámicos y abiertos que producen conocimiento y generan desarrollo en la comunidad. De este nuevo concepto surgió la inspiración de crear el programa Ibermuseos, cuyo origen está en el primer Encuentro Iberoamericano de Museos, realizado en 2007 en Salvador de Bahía, Brasil. Fue allí donde, por primera vez, representantes de cada uno de los 22 países de Iberoamérica debatieron, expusieron e intercambiaron informaciones sobre la situación de los museos en sus países. Al término del encuentro, sus conclusiones fueron redactadas en la Declaración de la Ciudad de Salvador, que posteriormente se convertiría en la guía para la cooperación iberoamericana en el área de museos. La Declaración de la Ciudad de Salvador, los museos son entendidos como instituciones dinámicas y vivas, fundamentales y prioritarias en las políticas públicas de cultura, espacios de encuentro intercultural, donde se trabaja con la memoria y el patrimonio y se estimula el respeto a la diferencia cultural y natural, y agentes de desarrollo económico, social y cultural. Un año después del encuentro en Salvador de Bahía, en 2008, se conmemoró el Año Iberoamericano de Museos, una iniciativa que consiguió el registro de más de 900 eventos celebrados en el sector de museos y que mostró la fuerza de la cooperación iberoamericana. En octubre de aquel año, el programa Ibermuseos fue finalmente aprobado en la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de San Salvador. A continuación, en 2009, se implementa la unidad técnica del programa Ibermuseos, dándose así inicio a las actividades del programa. Desde entonces, la unidad técnica trabaja para potenciar las políticas públicas nacionales y para incentivar el avance de la museología y el desarrollo de los museos. Actualmente, el programa realiza varias líneas de acción a través de la colaboración con los representantes de museos y profesionales del sector, quienes junto a las 10.000 instituciones de la región forman la Red Iberoamericana de Museos. Así, en poco más de cuatro años de existencia, Ibermuseos se ha hecho esencial para la creación de mecanismos multilaterales de cooperación que desarrollan acciones conjuntas para el beneficio de toda Iberoamérica. Las líneas de acción del programa incluyen el Premio Iberoamericano de Educación y Museos y el Banco de Buenas Prácticas en Acción Educativa que da reconocimiento a proyectos educativos destacados. La convocatoria Conversaciones que financia el desarrollo de proyectos de comisariado entre dos o más instituciones iberoamericanas. El programa de apoyo al patrimonio museológico en situación de riesgo que capacita a profesionales especialistas del área. El Observatorio Iberoamericano de Museos que recoge y analiza datos sobre los museos de la región. Además, en colaboración con la UNESCO, Ibermuseos se encuentra también trabajando para la creación de una recomendación para la protección y la promoción de los museos y colecciones. A nivel local, el programa Ibermuseos tiene proyectos en diversos países de Iberoamérica, en los que realizan actividades de acuerdo con las necesidades y realidades regionales. Hasta la fecha, más de 20 países han desarrollado proyectos con el programa. Al comienzo de esta historia, hablábamos del cambio de paradigma de la museología. Desde que se inició aquel debate en la Mesa Redonda de Santiago de Chile de 1972, han pasado ya 40 años. Para conmemorarlo, en 2012, Ibermuseos dio comienzo a la Década del Patrimonio Museológico, una iniciativa que hasta 2022 ofrecerá eventos, publicaciones y exposiciones, entre otras actividades, para dar a conocer la importancia de la función social de los museos. Para seguir estas novedades, así como las convocatorias y noticias de Ibermuseos, puedes acceder al portal del programa ibermuseos.org y para una actualización en tiempo real, puedes conectarte a través de Twitter y Facebook. Gracias por ver el video.